¿Qué es la transición que la mayoría de los diputados aprobó? De ese estatuto se eliminan todos los entes y funcionarios del gobierno interino. Ustedes eliminaron mi cargo. Ustedes me cesaron en mis funciones. En virtud de ese estatuto de la eliminación del gobierno interino, yo di todas las propiedades en custodia de la Comisión del Gasto, tal y como lo establece el propio estatuto. Pero los Estados Unidos, en función de la Convención de Viena, tomó control y custodia temporal de esos activos porque no reconoce al Parlamento como gobierno. Lo reconoce como un poder legislativo, como un poder político, pero no como gobierno. Y por lo tanto asumió el control y la custodia temporal, ya que ustedes eliminaron el gobierno interino. Hay que hablarle con la verdad al país, sin manipulación y sin mentira. Y asumiendo las responsabilidades de lo que ya nosotros habíamos advertido. Hay que ser serios en estos momentos. Gracias.